Y por otra parte, se prevé que la cuesta de enero del 2022 sea la más difícil que enfrentarán los mexicanos en los últimos 21 años, debido a la inflación de más del 6%, motivo porque además se estima un aumento en los precios de los productos e impuestos para el primer trimestre del próximo año. ¿Cuándo durará la cuesta de enero 2022? Se espera que sea la peor en 21 años en todo el país. Cada año los campechanos enfrentamos una dura cuesta de enero en la cual tardamos hasta tres meses en salir, pero la del 2022 podría durar un poco más. La emoción de las fiestas decembrinas suelen provocar que los campechanos gasten de más, ya sea en la cena navideña y de año nuevo, los regalos, los adornos del hogar, las vacaciones, entre otros. Las condiciones actuales de mercado, un pésimo manejo financiero aunado a la poca costumbre de ahorrar, provoca que los campechanos nos enfrentemos a una dura crisis financiera conocida como la cuesta de enero, de la que tardamos hasta tres meses en salir, según datos recabados por la empresa de gestión de deudas. Resuelve tu deuda. Sin embargo, la situación de este 2021 parecía ser más sobria de lo que había sido en años anteriores, pero según expertos se avecina la peor cuesta de enero en Campeche y todo México haya enfrentado en todos los 21 últimos años. Además, los especialistas señalan que no solo será una crisis sin procedente, sino que también será la más duradera, pues consideran que se podría alargar durante toda la primera mitad del 2022. Esto significa que la economía de las familias campechanas comenzará a recuperarse a partir del próximo mes de junio. Para Noti13, Gabriela Cervera.